En el marco de los 30 años que cumple el sindicato, el SUTEF, organizamos una muestra con guardapolvos intervenidos por distintos artistas plásticos de la provincia y también participación de las escuelas y de los docentes de distintas instituciones. Está abierta al público a partir de hoy hasta el día de mañana. Y después la idea es que sea itinerante, o sea que va a ir a visitar la ciudad de Tolguín y de Río Grande también. ¿Cuál es la temática para la intervención de estos guardapolvos? Guardapolvos que construyen memoria, es el título de la muestra. La idea de presentar un guardapolvo intervenido, como el guardapolvo como símbolo de la educación pública, creemos que es lo que nos hermana a todos los docentes. Entonces decidimos plasmar en ellos todo lo que significa nuestra trayectoria en la educación, lo que significa el sindicato para nosotros como fuerza de lucha, de resistencia, de resiliencia. ¿También se pueden apreciar un poco las fotos en esta? Estamos hablando de las distintas luchas que tuvo que atravesar el sindicato de estos 30 años. Sí, también. Nosotros plasmamos en estas imágenes que ustedes van a poder ver distintos momentos del sindicato en estos 30 años de lucha. Estamos recordando también, ustedes van a ver que en la Casa de la Cultura, en el salón de la Salarín y Marchal, también están los delegados y delegadas de la provincia con una capacitación que se viene llevando adelante en el que vamos recordando cada una de las décadas que venimos transitando. Y eso está plasmado también en las imágenes, en las fotografías que están acompañando hoy estos guardapolvos.